El comisionado Joel Hernández, relator para Costa Rica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una comitiva, se reunió con los representantes de los pueblos indígenas Terra Baisalitre en Buenos Aires de Punta Arenas, los cuales son beneficiarios de medidas cautelares de esa entidad. También tuvieron un encuentro en la Fiscalía General de la República, a la cual llamaron a realizar una investigación expedita sobre el asesinato de Sergio Rojas, pues el hecho no puede quedar impune. Los deudos tienen derecho a la verdad y la justicia por ese terrible asesinato, según expresaron. La misión estaba en el país tras una invitación del presidente de la República, Carlos Alvarado, tras el homicidio del líder indígena. Fue dos días de reuniones muy completas que tuvimos tanto con las autoridades competentes en la implementación de la medida cautelar como con los pueblos indígenas. Y esta visita nos permitió tener información de primera mano sobre las acciones que se están llevando a cabo. Pero también, y es algo muy importante señalar, de las solicitudes que los pueblos indígenas nos transmitieron con el propósito de que las medidas cautelares sean efectivas. El tema de fondo es garantizar las medidas cautelares, las cuales afirman que se están cumpliendo por parte del gobierno. Para eso, tanto las autoridades competentes están llevando a cabo labores de saneamiento, saneamiento de las tierras que tengan como objetivo final poder garantizar la posesión pacífica de las tierras a los pueblos originarios. Como Comisión Interamericana, nos sentimos muy satisfechos de esta visita. En primer lugar, porque la visita es una muestra de la cooperación que el Estado costarricense brinda de manera permanente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y segundo lugar, porque también haber estado en Costa Rica nos permite tener una opinión mucho más informada. De esta manera, se espera dar un mayor acompañamiento. Esto nos va a permitir que en el futuro podamos tener un seguimiento mucho más cercano y sobre todo un acompañamiento tanto a las autoridades como a los pueblos indígenas para que lleguemos a un momento en el cual los pueblos indígenas se sientan seguros en sus propios territorios toda vez que alcanzaron el fin último de ser poseedores de las tierras que por ley el Estado costarricense les reconoce. La delegación de la Comisión fue acompañada por el Viceministro de Presidencia para Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Juan Alfaro, el director de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia, Franklin Paniagua y dos funcionarios de la Cancillería de la República. Ha permitido que conozca de primera mano con las comunidades indígenas los retos, los diferentes aspectos y particularidades de estos territorios y pueda entender de una mejor manera todo lo que gira en torno al conflicto que existe en esa región del país. El gobierno espera las recomendaciones y el informe que se pueda emitir por parte de la Comisión para dar fiel cumplimiento a las medidas y reforzar el cumplimiento de este mandato de la Comisión. El grupo encabezado por Hernández salió del país la mañana de este miércoles y esperan regresar próximamente y ver más avances significativos. ¡Gracias!